Es un maquillaje muy sencillo, vamos a coger un poquito, un toquecito de blanco, un anciller blanco, el tono, el tono, y el de ellas es bueno, muy muy bonito. Y esos excedentes de sombra, vamos a ir los llevando hacia afuera, limpiando. Hola, ¿cómo están? Estamos el día de hoy con Yuli, vamos a realizarle lo que es un maquillaje, el cual va a ser sutil, no va a ser tan dramático. Vamos a utilizar lo que son tonos tierra en ella, ya que es blanquita y le iría súper bien. Vamos a jugar también con lo que es un... a ver si le colocamos un delineado con brillo o un brillo neutro. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar primero limpiando muy bien lo que es su piel. Vamos a utilizar lo que es una espumita. Vamos a limpiando muy bien el rostro, ya que para lograr un buen resultado necesitamos dejar una piel y una preparación muy muy limpia. Vamos a utilizar lo que es la naricita, vamos a tomar lo que es una toallita con un poquito de agua para limpiarle lo que es el jaboncito. Aquí me gusta nuestra tallita humesera un poquito de la aguita. Y vamos a empezar muy suavemente a limpiarle lo que es su rostrino. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Que retiremos. Muy bien. Muy bien. Todo el exceso que ya dejó. Vamos a dejar esto de al lado, ahora vamos a coger un exfoliante. Vamos a aplicar de manera circular con nuestras yemitas, muy delicadamente. Vamos viendo como va saliendo toda esa piel muerta, esos residuos. Eso nos ayudará a tener un mejor resultado en nuestro maquillaje, dejándolo impecable, muy limpio, muy pulcro. Vamos a darle unos masajitos como que termine de salir tu boca, toda esa piel muerta. Vamos a coger una toallita, mojarla y vamos a retirar todo ese impureza que salió. Bueno, vamos a retirarle súper bien, es bueno siempre dejar que cada producto absorba. Vamos a coger otra toallita para asegurarnos de cualquier exceso del exfoliante haya salido súper bien de su rostro. Una vez que ya tengamos limpia y exfoliada nuestra carita, vamos a proceder a tonificarla y a hidratarla. Vamos a aplicarlo en una paleta, es muy bueno, ayuda a lo que es atenuar lo que es expresión. Ahora saco a ver con la brochita y a empezar a expresarlo muy bien todo su rostro. Con el cuello, con el cuello siempre es importante. El área del cuello. Con el cuello, con el cuello, con el cuello. Ok, mientras el tónico está aún fresco, un poquito fresco, o sea son fríos. a sobarle para que desinflame toda esta área de aquí tenemos que dejar que el producto se absorba naturalmente para que así vea un mejor resultado y aquí empezamos a hacer nuestra absorción ya de por si tenemos una piel muy subida empezamos a ver como nuestros clavitos ya no empiezan a pegarse en la piel eso significa que nuestro producto se está absorviendo de manera correcta bueno, empezaremos a dar las agujitas igual con estos recuerden que también es bueno un tiempo para darnos más agujitas para competirnos una vez hecho eso, vamos a aplicar ahora lo que es un gel de ácido hialuránico este me gusta aplicarlo con la yemita de los dedos es que siento que tiene una absorción muy muy buena y deja un mejor acabado lo mismo en este lado con la yemita muy suave y recuerden que mientras menos desmasa no es necesario aplicar tanto producto que la cantidad que aplicamos no es suficiente para esparcirlo por todos los ojos así mismo hay que dejar que se absorba el universo así mismo que no podremos hacerlo en el mismo gel de ácido hialuránico hecho esto vamos a aplicar un gel de ácido hialuránico y ahora tanto vamos a aplicar una clínica hidratante Esta cremita tiene unos destellos muy muy bonitos, por eso en él me gusta bastante ya que ayuda a dejar un brillo muy bonito en la piel. Siempre es bueno saber qué tipo de piel estamos trabajando para lograr un mejor resultado. En el caso de Julie, su test es mixta. Siempre es bueno hidratar muy 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 bien su rostro. Con lo que resta de nuestra cremita vamos a aplicar en los contornos del cuello. Así abajo, así abajo, suavita. Puede fijarse en el brillo de la piel. Está muy muy bonita. Muy hidratada. Y aquí, por último, lo menos importante, el bloqueador solar. Para dejar un buen resultado. Muy bonito. Siempre es bueno protégarlo bastante al rostro. Puede trabajar con un bloqueador solar de tomate. O también, cinco colores. Muchos son muy muy buenos. Pero siempre es importante que estemos cuidando nuestro rostro. En una vez que tenemos limpiado, tonificado, hidratado nuestro rostro, ayuda a sellar tu rostro y a dejarle un efecto muy largo en la piel. Muy brillosito, muy hidratado, muy luminoso. Muy brillosito, muy hidratado, muy luminoso. Vamos a empezar a cuidar nuestra piel. Vemos que todos los productos están bien, bien absorbidos por la piel y no hay incesos. Y aquí, vamos a sacar nuestro corrector. Vamos a coger una flechita tipo lengua de gato y aplicar un poquito nada más, lo que sea necesario. Vamos a coger una brochita que sea muy extensa, con un tono bajito y empezamos lo que es a difuminar de afuera, llevando el maquillaje hacia la siena, hacia adentro. Llegando muy poco producto y yendo de menos a más, cargando solo lo que es necesario en nuestro parpa. Nada más descargamos y lo llevamos de adentro hacia afuera, llevándolo hacia la siena. El primer jugo. Y combinando esto, es un maquillaje muy sencillo, tú puedes también intentarlo, nada más una vez que empezamos a ver nuestro tono deseado, empezamos ahora mismo desde el lado, primero descargándolo y llevándolo hacia afuera en tonos circulares vamos a aplicar un tonito color pino con café, que es un poquito más intenso, siempre es bueno difuminar muy bien sin dejar líneas de expresión Ok, y ahí sí, ponemos nuestra primera brachita y volvemos al primer tono y la llevamos de afuera, hacia adentro Una vez que tengamos estos dos tonos, vamos con una soplita, una soplita más cafecita esta paleta es muy, muy bonita, tiene unos tonitos muy lindos vamos con un tonito más oscuro, más cafecito, que es el de acá, que es el de acá, a dar la mayor profundidad a su mirada y vamos con un tono, vamos con un tono que es el de acá, 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 que es el del acá y empezamos descargando productos sólo aquí vamos a limpiar el exceso en tu moñito y empezamos a difuminar Ok, iluminamos muy bien Sin llevarlo muy adentro Mantenito siempre intentando Mantenerlo en el lado, no de fuera del ojito Ok, vamos viendo ya una bonita transición Retiramos el exceso y lo mismo al otro lado Vamos estirando acá y empezamos Vamos a la mano un poquito más Vamos viendo que se huele Depositamos y difuminamos Ahora vamos a estar un ruchito del segundo tono Y con un tono blanco, es muy poquito, empezamos a borrar Cualquier línea, marcación que haya entre los tonos Esta de aquí lo voy a borrar Dando un color uniforme No importa cuando te salgas del final Vamos a colocar y limpiar como un concealer Para dar un efecto de foxy en los ojos Hacia afuera Bien, una vez que lo tenemos así Vamos con un corrector bien clarito Un tono muy clarito Este tono A sellar en nuestro brazo nuestro Conciler blanco Estando hasta acá Difuminando, difuminando que no haya Indivisiones, marcaciones Y aquí Con nuestro último Con nuestro último tonito Vamos a regresar a un tono otra vez café Con una pizca de nitro Para darle los bulemas, lo que es a lo que es a nuestros ojitos Vamos depositando y difuminando Ok, lo mismo del lado de acá Vamos a estirar depositando y difuminando Vamos, por último Vamos, por último Ok, por último Con un color muy suavecito aquí Un tulesnito como otra rechita Vamos, por último retira la primera linea de marcacion que sera entre el blanco y el cabecito ahora otra vez agarramos un poquito mas de la sombra duresnito y la aplicamos aqui para difuminar entre el tono de profundidad y nuestra iluminacion vamos por ultimo a volver a nuestro tono de profundidad miren entre los primeros oscuros y darle un ultimo toque de profundidad solo en las esquinitas donde vemos que es necesario nada mas con un poquito de café recuerden siempre de menos, nada mas da un mejor resultado para no suerte deca de papita mas al otro lado de la brequita difuminamos vamos a depositar difuminar vamos a descargarle, se falta un poquito mas vamos a vamos a descargarle es muy bien nero ok, quitamos el uso de sombra la llevamos hacia afuera ya tenemos un tonito muy muy bonito Ok, ahora vamos a proceder a la que sale en color, ahora vamos a pedirle muñegetita de nuestra base. Lo hace más ligero también, en el caso de Julie vamos a mezclar daños para dar pasos a tono exacto de base de piel. Vamos a coger nuestra bronchita, las bases que vamos a trabajar en ella hacen, perfecto, vamos hacia abajo siempre, hacia abajo, hacia abajo. No vamos a sobrecargar su piel, solo vamos a poner la cantidad necesaria. Ok, en la parte del ojero no colocamos nada, ya que ahí van a ir a conseguir el iluminador. Pero siempre es bueno no dejar divisiones. El tono, el tono, piel de ella, sí, bueno, muy muy bonito. Y esos excedentes de sombra, vamos a ir los llevando hacia afuera, limpiando. Tenemos un resultado de una base no acarconada, no pesada. Si, una vez. Igual, en todo, la base de menos está más, depende de cuánta cobertura tú le quieras dar a tu base, podemos agarrar un poquitico más, solo donde es necesario. Y ahora, dale un poquito más, dale un poquito más. De cobertura. Ok, ahorita vamos a coger un poquito, yo voy a aplicar pequeña cantidad, solo en las esquinas y en los laterales. Vamos a coger un poquito más, ok, vamos a poner un poquito más, bueno, menos en las esquinas, vamos a pasarle un punto de alineación en la frente, en lo que es el mentón, en lo que es la nariz. Vamos a ponerle un poquito debajo, muy poco, la verdad no necesitan mucho. Con una esponjita vamos a proceder a difuminar pidiéndole que primero los laterales. Y así aprovechamos la difuminar también. Y el residuo que haya quedado de nuestra base. Luego de esto vamos a sellar muy bien primero solo donde pusimos nuestras iluminaciones. Vamos a retirar el exceso. Y sellamos a topecitos. Muy suave. Ok, ahora cogemos un poquito más de polvo, oxidamos una película para que el rato que sellemos nuestro contorno. Quedé, no como manchado, sino un efecto muy difuminado, muy broseado. De polvo, que es un polvito muy, muy ligerito. Vamos a sellar toda el área de nuestra ojera. Vamos a pedirle que mire hacia arriba. Vemos que tiene un poquito de marcación. Y empezamos a difuminar y nos retiramos el exceso. Aquí unepis que les tenemos así. Vamos a sellar lo que es nuestro contorno. Vamos. Nos atrejan muy poca cantidad, no mucho. Recordemos que te deja eso, maquillaje es útil y no tan marcado, no tan pronunciado, solo donde aplicamos el montorno en crema, hacia arriba, vamos, recordemos que como es en crema y ya sellamos nuestros productos, no podemos apretar mucha cantidad, así que con nuestra paleta difuminamos muy bien, retiramos el exceso de nuestra manita y empezamos a aplicar encima del, intentando no tocar mucho el contorno, llevándolo, alargándolo hacia arriba. Así damos un efecto que tenga en nuestra piel un rosita muy 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 bonito. Así nos orientará nuestra base ni nuestro polvo. Y vamos a ver que se una con nuestra sombrita. Ok, una vez que estén aquí, vamos a coger nuestro iluminador. Y dale un toquecito de brillito. Y dale un toquecito de brillito. Bueno, este es muy soltito, muy lindo, muy ligerito. Vamos a ver por el telarca. Vamos a fijar un poquitito. Y dale telar hacia afuera. Vamos a darle un toquecito de color a la sombra. Vamos a dejar que también la color la sombra. estamos son atasft a muy poca cantidad. Recuerden que voy a ponerle un poquito con nuestro humanito. Primero, la cantidad que sea necesaria. Vamos a coger nuestros cejitos, Julie tiene la ceja bastante poblada, así que lo único que vamos a aplicar en ella son el efecto orgánico, la idea es seguir dejando forma a sus propias cejitas. Para el último ya concluir con lo que son los labios, ya si hemos terminado nuestro maquillaje, como podrán ver no está cargado, es muy sencillo y queda muy bonito. Para cualquier ocasión, vamos para el siguiente. Vamos a hacer un poquito al borde, una linecita más abajo. Si, agrandamos mucho. Vamos a ponerle un montón igual, muy bajito. Un montón en un nudo. Ok, ahora tenemos nuestra paleta de labiales. Vamos con un tono café a perfilar muy bien y a rellenar. Vamos con un tono café. Vamos con un tono café. Vamos con un tono café. Y ahora vamos a darle un poquito más de color. y con eso concluiríamos lo que es nuestro maquillaje desde aquí de hoy vamos a aplicar un poquito en la nariz un poquito aquí un poquito en los labios y con eso concluiríamos lo que es nuestro maquillaje espero les haya gustado se hayan entretenido un poco y pues espero que lo puedan recrear gracias no podemos aplicar mucho a cantidad así que con nuestra paleta difuminamos muy bien retiramos el exceso de nuestra manita y empezamos a aplicar encima del intentando no tocar mucho el contorno llevándolo, alargándolo hacia arriba así damos un efecto que tenga nuestra piel un rosita muy 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 bonito gracias 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 gracias